Tengo 27 años, nací en Tepic, Nayarit, pero como ya tengo tres años en el DF, pues ya me siento toda una chilanga. Me llama muchísimo la atención que viniste sola desde México solo por participar. Pues sí, justamente estaba aquí hace uno, bueno, fue como un mes más o menos que me enteré de las audiciones y pues dije... Lo que la señorita quiso decir es que querías venir a como de lugar. Bueno, yo me fui a vivir a la Ciudad de México buscando oportunidades como todos en la música. ¿En qué trabajas? Estoy con una artista que admiro mucho también que se llama Margarita, la diosa de la pinta. Ah, así como no. ¿Qué haces? Hago coros ahí. No, esta va a ser buena para cantar esta mujer. Hoy voy a cantar Aires del Mayab, que es una canción con la que he perdido varios concursos y es una espinita que traigo bien clavada, pero esta noche me la voy a sacar. Al barrada blanca brota de los pozos, casitas de paja de la sierra mía. Al barrada blanca brota de los pozos, casitas de paja de la sierra mía. Muchacha bonita. Zampato bordado de raza y de seda te voy a comprar. Será más gracioso, más lindo tu paso y será más ágil para zapatear. Margarita.